Dejando lluvia ocasional en un 50% con condiciones de cielo mayormente nublado. Los valores mínimos en los 19 y 20, máximas cálidas de 26 a 27. Mismos valores para el próximo lunes, reduce la lluvia, solamente se espera de forma aislada con un cielo medio nublado. Para el resto del estado, medio nublado en Acuña, Piedras Negras y Sabina. Los valores iniciales serán de 18 centígrados y las máximas estarán colocándose en los 28. La lluvia continúa vigente también para la laguna, pero solamente en porcentajes de un 40 o 50%. El valor inicial para la laguna será de 18 y la máxima en los 26. Y para Parras, medio nublado, la lluvia vigente, 17 con 26 son los valores. Le hago mención que actualmente estamos en luna llena y cambiamos a menguante el próximo lunes 2 de octubre a las 4 horas con 15 minutos. Es el pronóstico del tiempo, regreso más adelante. Quédese con nosotros que le tenemos más información. ¡Gracias!